Al que de la cuyanita, al que de la cuyanita La chinapuecholo llora, la chinapuecholo llora Se hace cuatro mil pedazos, se hace cuatro mil pedazos Todos los días pienso en ti, todas las noches te sueño Quiero que sepas mi vida, que de ti solito te quiero Todos los días pienso en ti, todas las noches te sueño Quiero que sepas mi vida, que de ti solito te quiero Caja marquina de ojos y solos, por tu amor estoy llorando No me niegues tu boquita, por la que ando suspirando Siempre te veo cada mañana, cuando pasas sonriendo Escucho que cae agüita, al fondo de mi casita Me acerco bien despacito, a ver de lo que pasaba Era pues mi vecinita, bañándose caladita Me daba como miedito, el cuerpo se me temblaba